Hola que tal nuevamente mis amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con James Key porque James Key es el nuevo director técnico de McLaren recordemos que el británico estuvo en Toro Rosso desde la temporada 1012 y ahora se une al equipo de Walking en el proceso de reestructuración de la escudería inglesa y bueno, les deseo mucha suerte a James Key como director técnico del equipo inglés y bueno, espero que sea muy exitosa su trayectoria en este equipo y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao